Buenas tardes de nuevo, comparecemos otra vez al tercer día, viernes, sábado, domingo, para informarles de la situación del incendio en el término municipal de Arico. Por cierto, sigue en el término municipal de Arico, parece que ha querido acercarse un poquito a Granadilla en el arranque del barranco del río, pero seguimos en el término municipal de Arico, donde, según le he oído al alcalde, es el primer incendio en muchos años. Sí, desde hace 30 años aproximadamente, desde hace aproximadamente 30 años no hay un grave incendio en nuestro municipio. Y lo cual, bueno. Pues es una noticia también que hayamos podido hacerle frente. Bien, la situación hoy es completamente distinta a la que hemos tenido en días pasados, aunque ya la habíamos venido anunciando. El peligro se aleja, el peligro se aleja. Prevención. Desde el punto de vista técnico, operativo, el incendio puede calificarse de incendio estabilizado, que significa que no desborda las líneas de control y las líneas de defensa que ha fijado la dirección de ataque del siniestro. Esas líneas de control y esas líneas de defensa en algunos puntos son, como hemos venido explicando, líneas naturales, pistas, vías de comunicación. Y en otro caso son líneas de control que la propia dirección técnica de extensión establece y no son naturales, vamos a decir que son artificiales, como anoche una, luego nos explicará el ingeniero don Pedro Martínez, como ha hecho en los días anteriores, en que hubo que hacer, precisamente para construir una línea de control, hubo que hacer una intervención que lleva consigo, incluso el general llama en un punto determinado. El incendio, por tanto, está estabilizado, el peligro se aleja, pero se mantiene el estado de alerta. Desde el estado de alerta me refiero a la organización del gobierno, del ayuntamiento, del cabildo, de las autoridades, para hacerle frente. Que esté estabilizado significa que aún no está en la siguiente situación, que es la de incendio controlado, y no lo está porque aún subsisten puntos calientes, hay lugares en donde hay la intensidad todavía del fuego, aunque ha descendido mucho, también ha descendido el humo, esto permite una visibilidad mejor. Desde el punto de vista de la dirección del operativo, que le corresponde a la consejería y del consejero que habla, la percepción que yo tengo, y así la transmito a la opinión pública, es que este cambio se debe a dos factores, que tienen cada uno su peso para llegar a esta nueva situación, uno sin duda es la evolución meteorológica, la meteorología nos ha empezado a ser menos hostil, menos desfavorable, ya lo habíamos anunciado, teníamos esa previsión, y en segundo lugar yo creo que es razonable y fundado hacer constar que el segundo factor que nos lleva a esta situación es el acierto técnico de las decisiones tomadas por los técnicos que han dirigido la extinción. Me refiero al acierto técnico justamente de colocar las líneas de defensa en un punto determinado, elegir unas en vez de otras, esos son factores que conducen a que hoy tengamos esta situación. Como esta es la situación, se mantiene el nivel 2 desde el punto de vista administrativo y organizativo y legal, por lo tanto significa que sigue asumiendo el Gobierno de Canarias la dirección de las operaciones, aunque, como es sabido, los medios no son los suyos, son básicamente los medios del Cabildo de Tenerife, aunque también ha intervenido la Unidad Militar de Emergencias, los Cabildos de la Gran Canaria, las brigadas del propio Gobierno de Canarias, las brigadas del Estado, se mantiene el nivel 2 y revisaremos a lo largo del día de mañana si es procedente hacer alguna modificación. Pero en este momento hemos considerado que es procedente mantener el nivel 2. Tenemos mejores datos sobre la extensión de la superficie comprendida dentro del perímetro y también del propio perímetro. En este momento la cifra más exacta se aproxima a las 3.000 hectáreas, 3.029 si queremos ser precisos, los datos que se obtienen después de usar un satélite especialmente fiable, que es el satélite Copernicus. El perímetro, como el perímetro ahora, luego lo podrá explicar si le parece bien don Pedro Martínez, como el perímetro ahora tiene más entrantes y más salientes, aunque la zona es prácticamente la misma, el perímetro es mayor, son unos 40 kilómetros, 42 kilómetros. Dentro de esos 42 kilómetros se encuentran estas 3.000 hectáreas y la desaparición del humo y la percepción directa ha hecho posible, el alcalde lo ha visto también él y lo han visto los equipos técnicos, empezar a medir el impacto sobre la masa boscosa que tenemos ahí. Y parece que hay pinos antiguos, los que solemos llamar pinos padres, bastante afectados. No podemos decir todavía en qué porcentaje. Sabíamos que sobre todo el fuego había hecho daño en las capas bajas de la vegetación, matorral, pinocha también, jara, retama en algún punto, pero ahora hemos visto que también hay una afección, que yo creo que podemos llamar importante, ¿no? Pedro, a los pinos, luego lo dirá el ingeniero. Esto también es importante señalarlo. Y habrá que medir también la afección que hayan podido tener las infraestructuras de la zona, pistas, caminos que han podido afectarse o que puedan serlo en lo sucesivo. El riesgo de afección a una línea eléctrica por ahora ha desaparecido, también se ha solventado una posible afección a unas conducciones hidráulicas, a unas condiciones de agua que había en la zona. La meteorología para el día de hoy es sensiblemente mejor desde el punto de vista del ataque al incendio que hemos tenido en los días pasados, aunque el viento sigue siendo alto. El viento a lo largo del día de hoy en algún momento puede llegar a alcanzar, según las previsiones, 50 kilómetros por hora, sobre todo desde ahora hasta las 18 horas. Luego por la noche es posible que el viento cambie de dirección, baje de intensidad y eso será también un alivio, pero seguiremos teniendo vientos fuertes en los próximos días. En cambio las temperaturas han bajado, han bajado mucho, la máxima previsible a lo largo del día de hoy es de 20 grados en la zona del incendio, pero anoche había temperaturas inferiores a los 20 grados, el lunes descenderán. Y sobre todo, sobre todo, muy especialmente hay que poner de relieve que ha aumentado la humedad. En algunos puntos hemos tenido entre un 40 y un 50% de humedad y eso es difícil medirla porque las estaciones medidoras están, como natural, en el propio incendio. Y es posible, nos dice la AMED, que el lunes tengamos un 60% de humedad. Los medios de ataque se han reducido porque son ahora menos necesarios. Ahora tenemos sobre el terreno unos 100 combatientes aproximadamente. Se ha retirado una de las unidades de la UME y se han retirado los equipos presa y bravo del cabildo insular de Gran Canaria. En cambio se mantienen prácticamente los mismos medios aéreos. Quitamos un helicóptero porque nos hace falta mantenerlo en la configuración, como dicen los técnicos de rescate, porque hay operaciones de rescate que pueden seguir siendo necesarias, pero aumentamos un hidroavión. Es decir, en este momento tenemos tres helicópteros del gobierno, uno del cabildo y tres hidroaviones que están operando y que han podido, por cierto, tomar agua en el mar, que ayer estaba difícil y hoy estaba también complicado, pero por lo que nos dicen han podido hacer algunas tomas en el agua. No les puedo decir el número exacto de descarga ni el número de litros de agua, pero mis compañeros de los servicios de información de la consejería se los pueden luego precisar a lo largo de él. Y esto es básicamente lo que yo puedo decirles desde un punto de vista general. Situación mejor, meteorología más favorable, acierto, creo que es la palabra adecuada, de las decisiones técnicas al elegir las líneas de control y los puntos de ataque y cantidad, calidad y coordinación. Yo creo que podríamos usar incluso palabras más intensas y decir más que coordinación, incluso con penetración de los distintos equipos que actúan en la zona, que no es sencillo. No hay ningún incidente de seguridad, ninguno. Cuando decimos ninguno, ninguno, yo he preguntado si entre los propios combatientes se ha producido alguna, que a veces ocurre que alguien se daña en un pie, tampoco ha habido alguna incidencia sanitaria, pero absolutamente mínima, una contusión, una gastroenteritis, no tiene que ver con el incendio y que además no ha producido ninguna baja. Los combatientes han seguido ahí. Y tampoco ha habido incidencia ninguna resaltable desde el punto de vista de la seguridad de la zona. La policía autonómica, la policía civil, policía local, servicios de protección civil de Arico han estado muy activos. Hay que recordar que se mantienen las prohibiciones de acceso. Esas prohibiciones seguirán vigentes probablemente durante varias semanas, hasta que se detecte exactamente cuál es el impacto. Y esto es todo. Esta es probablemente la última comparecencia conjunta que haga falta hacer, si las circunstancias nos llevarán a otra. Así que aprovecho para darles las gracias por la atención que nos han prestado. Y ahora el presidente Cabildo y el alcalde dirán lo que consideran conveniente. Muchas gracias, consejero. Yo creo que ya he hecho un resumen completo de la situación. Simplemente indicar que el Cabildo de Tenerife, que ha llevado desde el inicio la dirección en tierra de todos los operativos de extinción de los incendios, van a seguir trabajando, no solo en los próximos días, en las próximas semanas. Este es un incendio muy extenso, en el que es muy probable que si evoluciona favorablemente a partir del día de mañana o pasado, luego pueden ir apareciendo circunstancialmente determinadas sumarolas, determinados aparentes rebrotes que son normales, pero en los que hay que actuar de manera inmediata para evitar futuras complicaciones. Por lo tanto, tenemos todavía bastantes días en los que se va a seguir controlando la situación y por lo tanto vamos a tener durante probablemente semanas limitados los accesos a toda esa zona, a todas las actividades, al aire libre, en los ámbitos en los que hasta el momento hemos restringido el acceso. Más allá de esta circunstancia, quiero destacar dos cuestiones que se han mencionado. Una, a nosotros nos preocupaba, una vez descartado la posibilidad de aproximación a la línea de 66, el siguiente problema era que el incendio llegase a una de las vías de abastecimiento de agua más importantes de la zona. Hubo que actuar en ese espacio para evitar que pudieran ser afectados y afortunadamente la operación realizada por los equipos en tierra de extinción salió francamente bien porque el fuego ya llegaba a donde teníamos esa línea de abastecimiento de agua. Se ha salvado y por lo tanto se ha evitado el problema de que hubiera cortes de suministro de agua. Por otro lado, también el ayuntamiento ha tenido que intervenir y ya lo comentará su alcalde en este ámbito y yo creo que afortunadamente los servicios que temíamos que ya fuera el de abasto de agua pública o bien el de electricidad, pues han sido salvados de las afecciones del incendio. Y termino insistiendo en algo que apuntaba el consejero y es que creo que tenemos que felicitarnos porque el trabajo realizado entre todas las instituciones, la del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, creo que han funcionado francamente bien y yo les decía que ojalá no sirvan como modelo para ningún otro incendio en este verano. Pero sí que en cualquier caso he de resaltar que hemos trabajado conjuntamente y yo creo que probablemente un incendio complicado como este por la orografía y por el viento ha podido estar en la situación en la que está precisamente por esa magnífica coordinación, por una actuación muy rápida. Yo no recuerdo ningún otro incendio en el que produciéndose al mediodía todavía en horario, en ese mismo día, en horario de tarde, tuviésemos cinco helicópteros, tuviésemos dos hidroaviones y un despliegue completo de efectivos en el territorio. Por lo tanto, sin llenarnos todavía de excesivo optimismo, parece que la situación del control del incendio avanza muy favorablemente. Probablemente mañana esperamos dar mejores noticias aún y vamos a seguir, como les digo, desde el Cabildo Insular muy pendiente en las próximas semanas hasta que se pueda dar por extinguido el incendio. Nada más, alcalde. Sí, buenos días. Darles las gracias a todos. Desde el Ayuntamiento de Arico, pues, tal y como han manifestado el consejero y el presidente del Cabildo, enorme satisfacción, sobre todo por la colaboración y estrecha coordinación en todo el dispositivo de emergencia que se ha establecido. Yo creo que se han ido cumpliendo todos y cada uno de los planes establecidos a través del puesto de mando avanzado y los sistemas de coordinación establecidos. Se ha atacado el flanco derecho, el flanco izquierdo y se ha ido cumpliendo esa actuación progresiva. Y al final también uno de los objetivos que se habían trazado era, en el flanco izquierdo concretamente, de que no llegara a afectar a las zonas de interfase en las zonas agrícolas, eso se ha ido cumpliendo. La previsión. También se ha cumplido la previsión establecida desde el punto de vista técnico de que el incendio no sobrepasara el término municipal de Arico y que no llegara al municipio de Granadilla, trabajando de forma coordinada en el barranco del río. Y también se ha evitado, pues, sobre todo con la colaboración también del medio físico, de que no alcanzara el Parque Nacional del Teide. Entonces, en línea general se ha ido cumpliendo todas y cada una de las previsiones establecidas desde la dirección técnica del incendio. Y también el apoyo, diríamos, logístico que se ha realizado desde el ayuntamiento en colaboración con el Cabildo y la dirección general se ha cumplido. También la planificación establecida desde el punto de vista de la seguridad para evitar que accedan las personas a la zona del incendio y que también eso facilita las labores de los propios equipos de extinción se han cumplido perfectamente. Y en estos momentos yo creo que, como resultado de ese trabajo de coordinación y de los efectivos de intervención, podemos dar el incendio, como ha dicho el consejero, como estabilizado. Yo creo que es un avance importante. Ahora falta concentrar los esfuerzos en aquellos focos que existan dentro del área del incendio para intentar, en el menor tiempo posible, dar el siguiente paso a poder hablar en breve. Dependerá sobre todo de las determinadas condiciones del tiempo y de la evolución del incendio que podamos acercarnos a lo que podría ser la fase de control del incendio. Es cierto, como ha dicho el presidente El Cabildo, que es un incendio en una zona forestal de complicado acceso y va a llevar un tiempo largo para poder considerar que el incendio esté totalmente extinguido, sobre todo por la superficie y las características de la masa forestal que se ha incendiado. También, como se decía, en las primeras valoraciones hablábamos de que el incendio solamente afectaba lo que era fuego de superficie, subsuelo, Sotobosque, Matorral, pero en las primeras apreciaciones y valoraciones que se han realizado se han detectado, según los informes técnicos, que también ha habido afecciones a pinos padres y en algunas zonas concretas del monte. Como decía el consejero, el presidente El Cabildo, perdón, también ha habido afecciones, sobre todo a las zonas de galería, a las salidas de agua de las galerías, son galerías privadas, y hemos establecido desde el ayuntamiento un sistema para garantizar que el abastecimiento de agua quede totalmente garantizado. No hay ningún problema de abastecimiento de agua para la población de nuestro municipio. Se han establecido los mecanismos necesarios de coordinación y de organización del suministro. Sí es cierto que habrá que abordar la restitución de algunas de las redes que han sido dañadas, sobre todo algunas que no eran resistentes al fuego y que han sido dañadas, pero es un proceso que se abordará posterior. Vamos a seguir colaborando estrechamente con todas las administraciones públicas para garantizar que definitivamente avancemos en el control del incendio. Y, desde luego, una vez más, agradecerle a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, a todos los equipos de intervención, la gran labor que han estado haciendo. Y también quiero reseñar, en este caso, la labor que la población del municipio de Arico ha estado haciendo también, colaborando de forma voluntaria, realizando aportaciones, puesto a disposición de apoyar el equipo logístico para que los medios lleguen necesarios para el avituallamiento a todos los equipos de intervención. Ahora, como ayer y como en estos días, podrá decirnos don Pedro Martínez la parte más técnica y más operativa y lo que hicimos ayer y lo que está previsto hacer en las próximas horas. Bueno, buenas tardes. Sin querer hacer un resumen exhaustivo, explicar, ponernos en situación de la evolución del incendio. Hablábamos ayer de que el incendio evolucionó desde la zona del Bueno, casi en línea recta, con mucha intensidad, hacia la zona alta del barranco del río. El primer día, el segundo día, se produjeron las carreras más importantes con las mayores columnas convectivas que generaron, digamos, esas mayores oleadas de humo que se veían desde toda la isla. Ya ayer hablábamos de que habíamos cerrado el flanco derecho en la parte alta, con reproducciones que estábamos teniendo en la parte alta del flanco derecho, que la cabeza principal, esta parte que rompió contra el filo de las cañadas, se había extinguido casi sola, que teníamos puntos calientes, vigilándolos en el barranco del río, que teníamos cierta actividad en el flanco izquierdo y nos preocupaba mucho la zona del barranco de Tamadaya y del barranco del CEDE. Bien, por la tarde siguieron los trabajos, un poco para explicar las labores realizadas. Se centraron los trabajos, sobre todo, en la zona del barranco de Tamadaya. Ayer por la tarde, seguramente se vio desde la población un incremento del humo, porque las operaciones, lo que intentaron fue asegurar que no siguieran bajando ese frente, sobre todo por la noche, que empiezan los vientos descendentes. Se realizó una quema, una quema controlada, apoyada en senderos y en el propio canal, para que se encontraran el frente descendente con el frente ascendente que creaban los medios de extinción. Eso evolucionó durante la tarde y en la noche se encontraron los dos frentes a una cota superior, con cierta seguridad, que el uno contra el otro se autoextingue. Hoy por la mañana, ¿qué nos encontramos? Encontrábamos puntos calientes, sobre todo, seguían manteniendo esos puntos calientes en zonas inaccesibles del barranco del Cedro y de Tamadaya. Teníamos reproducciones, seguíamos teniendo reproducciones en la parte alta del flanco derecho y el fondo del barranco del río seguía humeando. ¿Qué ocurre? El fondo del barranco del río actualmente es inaccesible, entendemos que la humedad y la continuidad del combustible no permite una evolución favorable en ese punto, vamos a tener que reforzar vigilancia en esa zona y entendemos que no va a haber una evolución favorable para el incendio, pero tenemos que mantener la vigilancia sobre el mismo. Esta zona, afortunadamente, ayer por la tarde que se siguieron los trabajos, dejó de haber llama activa, la parte que va desde los barrancos señalados hasta los barrancos del río, a la última hora de la tarde ya solamente se veía humo y lo que nos sigue preocupando puntualmente son esta zona del barranco de Tamadaya y la parte alta que han saltado reproducciones puntuales y activas. ¿Qué pasa? Muchas de las líneas de aquí no están totalmente cerradas, por eso no hablamos de control. El incendio está estable, no avanza, los medios están vigilantes y actúan sobre los focos que se van levantando, pero si desapareciera, digamos, el control que estamos haciendo con el personal, si se reproduce, tiene libre avance. Las perspectivas son buenas, las humedades relativas, tenemos dos estaciones de agricultura de aquí de Cabildo, una que coincide más o menos con la cota baja del incendio y se ha mantenido desde ayer con valores por encima de el 50% de humedad y descendiendo de 20 grados de temperatura ya a última hora de la tarde. Y tenemos otra estación en el interior, en la Torre de Picacho, que seguía manteniendo valores de humedad bajos. Las perspectivas, como bien decían, son buenas, la humedad relativa nos indica que va a seguir subiendo, lo cual son condiciones favorables para nosotros y desfavorables para la evolución del incendio. Yo creo que es importante destacar lo que ya se comentaba, que la zona va a seguir humeando, independientemente del éxito de nuestras intervenciones en el interior, sobre todo por la carrera principal que hay que valorar en estos días, sobre todo esa carrera principal intensa en la parte alta del monte de Arico, hemos detectado daños importantes sobre los pinos padres. Esa valoración vamos a tener que seguir haciéndola a lo largo de estos días para saber cuáles son los daños ambientales y también los daños sobre las infraestructuras existentes. Todo en su interior va a seguir humeando y va a seguir caliente durante un tiempo, por eso el mantener las restricciones que se indicaban. Poco más, poco más que decir, estoy revisando si se me olvida algo. Bueno, los medios aéreos, simplemente destacar que los medios aéreos, los helicópteros que señalaban, se están centrando en el apoyo de la parte más complicada de accesibilidad, sobre todo en esta parte de Barranco Atamada y ahí el cedro y los aviones, los aviones anfibios están más dedicados a, digamos, a un trabajo más de discreción por todo el perímetro detectando puntos calientes y reduciendo esa intensidad de los mismos y coordinándonos con ellos se hacen descargas puntuales en aquellos sitios que se necesitan. Muchas gracias y ahora las preguntas que ustedes consideren convenientes o necesarias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si al igual que ayer prevén un cambio en la dirección del viento esta tarde que obligue a reorganizar un poco los trabajos. Gracias. No sé si le contesto yo o le contesta el técnico. Hay un cambio en la previsión del viento por la noche pero mejor se lo dice don Pedro. Sí, en la dirección la previsión que ahora mismo los compañeros de la EMED nos indicaban es que hay cambio en la dirección del viento pero también se prevé una reducción de la intensidad especialmente en la noche. El funcionamiento de la noche que es lo siguiente digamos en el plan técnico es lo que tenemos que prever lo que prevemos que va a haber otra vez vientos descendentes pero son fenómenos habituales sin que haya presencia de viento de viento dominante porque en la noche se producen vientos descendentes por enfriamiento de la superficie de la tierra por el día hay vientos ascendentes ¿vale? Entonces es verdad que seguimos reforzando la parte baja que es la que más nos preocupa por si ese viento descendente se produce. La ventaja es la humedad relativa y el enfriamiento general la reducción de las temperaturas las condiciones mejoras son dos factores fundamentales que este cambio que nos va a venir nos va a venir bien a la hora de ir al control y la posterior extinción del incendio. Nada más. Pues muy bien una última cuestión el señor Pérez ha dicho que mañana revisarán a lo largo del día la posibilidad de rebajar el nivel de emergencia ¿de qué dependerá esa rebaja? ¿de que oficialmente se dé por controlado el fuego? No, no, no no solo de eso del conjunto de factores que están establecidos en las normas que regulan nuestra actuación que son los mismos factores que en un momento determinado nos llevaron a pasar del nivel 1 al nivel 2 no es solo la aceptación del incendio es también la necesidad de medios la propia organización lo que sugiera la dirección técnica ese conjunto de medios que es lo que valoramos venimos aquí después de una reunión en donde hemos estado todo el comité asesor los intervinientes y entonces la valoración para pasar del 1 al 2 o del 2 al 1 es una valoración compleja no hay una cosa automática que diga pasado esto es un conjunto de circunstancias que nos llevan por usar una frase del presidente del Cabildo no tenemos ninguna necesidad de apresurarnos en tomar esa decisión y por repetir una que hemos dicho allí mientras haya algunos puntos calientes y allá nos parece que debemos prolongar la organización que tenemos en este momento que ha venido funcionando bien no ha habido nada que nos lleve a querer corregirla por lo tanto no es solo un indicador gracias muy bien muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.